Yo te salve María Del rocío señora Luna, sol, norte y día Y para toda la celestial Dios te salve María Todo el pueblo te adora Y repite amor mía Como tú no hay otra igual Olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Al rocío no quiero volver A cantarle a la vida y con fe Por un... Yo te salve María Manantial de dulzura A tu pie noche y día Te venimos a rezar Yo te salve María Un rosal de mozura Te venimos a rezar Manantial de torcería De pureza virgina Olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver A cantarle a la vieja y con fe Con un olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé A Rocío yo quiero volver A cantarle a la vieja y con fe Con un olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé